qué tal muy buenas tardes amigos los saluda enrique flores trejo de artesanías trejo este solo para subir este pequeño vídeo ya estamos trabajando otra vez en la cerámica colores vivos muy bonitos para todos los que visitan la nuestra página aquí en facebook un saludo espero les guste la mercancía acá tenemos también más medio tarro con leyendas curiosas tarro cervecero de muy buen tamaño muy buen tamaño como para el litro casi de litro y medio media taza y otros productos tenemos alajeros también aquí está el horno todavía está calientito ayer que me las tazas para el día de la madre con cariño para mi mamá tulipanes de diferentes colores los tulipanes este con motivo pues del día de las madres ahí tenemos adentro del horno bastantes alajeros estamos trabajando ahorita alrededor de pues vamos iniciando de nueva cuenta vamos trabajando unos 15 productos ahorita tenemos tacitas chiquitas para el tequila y son para tequila jalisco saludos amigos de su amigo enrique flores trejo y y y y y